Música 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 Pedazo de cabrón ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora me caí por todo esto, pero ¿dónde? ¡Ah, oye! Ah, ahí lo que tengo es una mierda, es pincharle un palo Vale, vamos ahora ¡Gracias! Vale, voy a pasar por aquí Y ahora voy a coger el puente ascensor que está aquí arriba Para que me lleve a la otra zona Ahí estamos Ahí estamos Ahora, aquí hay un sitio por lo que saltar Pero aquí no salto yo ni de coña No, no voy a intentarlo No hay que coña, ¿eh? No hay que coña, ¿eh? No hay que coña, ¿eh? No hay que coña A ver qué armadura es esta A ver qué pesa A ver qué pesa Un kilito más Un kilito más Pero es mejor A ver Pesa un kilito más, pero es mejor Sentinela ¿Sí? No hay que coña Oh, esta no me gusta Esta no me gusta Fíjate que hay que ir con lo mío A ver Llevo, después se voy choco Esto, esto es lo que yo estaba buscando Y que hago la puta Esto es lo que yo estaba buscando Vamos a ver Esto Esto Porque con esto Con esto ahora se ven Gracias por ver